¡Cuidado con el otro rebolino que te puede rebolinear! ¡Wiii! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¿Y la de la bola? ¡Se la ha comido con patatas! Tocamos el flamenquito De toda historia Quitamos yo Y la ópera aquí En el juego de Celta Skywalk Es cual el chedre Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chico KataFenix Y vamos a continuar Con la serie de Celta Skywalk Y bueno pues A ver Contadme si queréis ¿Cuántas mentiras os han echado? ¿Cuántas inocentadas os han echado? Ayer fue el río de los santos inocentes Y no me contáis ni nada Así que si queréis ¡Me lo contáis! Bueno Vamos ahora Tenemos que ir hacia Narisha Porque tenemos que ver Si completamos el gran ritual Y ya tenemos las tres estrofas Así que nada Vámonos Hacia Narisha Narisha Pues Allá voy Eh Volver a Celestea era Y ya tenemos que ir al altar Y ya tenemos que ir al altar ese tan grande del pedazo El monstruo de monstruo Que nos encontramos otra vez Que tenemos que matar a dos Tío A dos monstruitos Y vamos a ver Que es lo que podemos encontrar Allí Porque nos dijeron Que tenemos que ir hacia Encontrar las tres estrofas Y obvio Ahora tenemos que ir hacia allá ¿No? Vamos a llegar Mira Ni me voy a ir Mira Cuatrocientas rupias Me la suda Es que ya tengo casi todo Y de todo Vámonos Hostia El rebolino Cuidado ahí Cuidado con el otro rebolino Que te puedes rebolinear Wijuu Vámonos Pante Y eso eh Bueno Pues ya se acerca el fin de año Así que yo creo que Por estas fechas Antes del 31 Pues Tendréis El resumen ¿Vale? No sé De que Que día va a ser Pero sí que vas a tener El resumen De todo el año Todo lo que he hecho Y todo lo que puede Que se venga Dentro del 2024 Ya que he puesto En la comunidad El Bueno Una mini Mini resumen Dentro de Lo que va a ser el vídeo Pero bueno Tampoco va a ser eso ¿Vale? Cuando lo suba Lo veréis No sé si va a ser mañana No sé si va a ser pasado Pero antes del 31 Lo quiero subir Vamos a ver Vamos allá Y lo que quiero hacer También es terminar Esta serie Tío Que ya ha llevado Mucho tiempo Hostia ¿Qué ha pasado aquí? ¿Era aquí tío? Ya ni me acuerdo ¿Narisa estaba aquí? Que no me acuerdo Cuidado ahí Dice La lisa La lisa La que encontramos Aquí era un gran dios Así que Que volaba ¿No? No sé si estaba aquí O a lo mejor Está dentro No sé Quien sabe Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se...? Vamos a ver Hacia arriba No, eso ya está, tío ¿Dónde está Narisa de los Cielos, tío? Narisa de los Cielos A ver, que yo recuerde Coño, estaba por aquí, el interior del cúmulo Que en vez de estar así, estaba oscuro A ver si tengo que venir de noche ¡Ah, no! ¡Que está ahí abajo! ¡Cállate! Yo sabía que estaba aquí, ¿has visto? ¡Vamos por ahí! Vale, un poquito más adelante, porque se va A ver si... no, no lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Dónde está? Aquí Vale, perfecto ¡Ajá! Se encontró los tres dragones y he aprendido sus estrofas No está nada mal, jovencito No me queda más remedio que cumplir mi promesa Muy bien, te enseñaré la última estrofa Cuidado ahí, cuidado ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡¿Por qué llega?! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Sí, no! ¿Dejo del lavador ¿No? Mira dos ¡Qué buena! ¿Vamos a escuchar todos? No, 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 no... ¿En algún lugar del Celestea te aguarda un juicio del espíritu? Si lo superas, el camino que lleva a la Trifuerza se abrirá ante ti. ¿En algún lugar? El umbral del juicio que se abre mediante el cantar del héroe. Detecto que se encuentra en algún lugar de Celestea. Para localizar la ubicación exacta, sugiero ampliar el rastreador. ¡Ah! Digo, esto hace todo lo vamos a encontrar la vida. Vale, 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 vale. ¿Me llevan para la salida o me tengo que ir yo? ¡Qué guapa nariz! Mira, mira, me llevo hasta la salida. ¡Qué buena! Mira, 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 mira. Hasta aquí ya no me voy a llegar más para adelante. Vale, pues me voy. ¿Qué pasa? Ahora. ¡Vámonos! Volando voy. Volando, vengo, vengo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Listo. Entro. Entro. Perfecto. Lo que sé. Madre mía, soy un Krayaf. A ver, con los revolinos. ¡Yuhuu! listo ahora utilizamos el rastreador vamos a ver donde coño está tío le pasa algo con el drift está teniendo un pedazo de rift ahí esperate a ver como era vale ahí hola y la de la boda se la comió con patatas ajá vamos a seguir ajá allí a ver ahí vale donde comenzamos este sería el inicio de todo mira 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 aquí aquí no eso es eso es tocamos el flamenquito de toda historia aquí estamos yo y la ópera aquí en el juego de celta skyward square h3 al clavar la espada en el centro del remanso la paz abrirá la puerta al último juicio del espíritu bueno bueno vámonos y ya ah no se puede espérate ya ahora jajaja hostia exactamente lo mismo vale que todo juicio del espíritu lo que pasa que ahora lo hace dentro del celestea no de los mundos de nuestro propio pueblo a moeche este es el último de los juicios del espíritu la hipnea de la diosa cuando se complete la última orquídea del espíritu la mo será reconocido como el héroe elegido de la pola diosa entonces se revelará la puerta que se llevará hasta la trifuerza es imprescindible superar con éxito esta última prueba hay alguna cosa que la hemos deseado preguntar pues no eh no ahí de acuerdo vamos esperamos regreso vamos en el mundo exterior hostia tío eh donde están las lágrimas tío a ver hay una hay una allí pero no sé si espérate vale esto es lo de siempre activa si hay que reunir 15 tenemos 90 segundos vale no hay ninguna no hay ninguna no hay que ir más vale tenemos la segunda aquí tenemos que cuidar con cautela vale la tercera cuidado que viene vale perfecto vamos por aquí ok tenemos la tercera ahora tenemos que ir a por la otra la otra que mira ahí hay más pero a ver voy a ver si puedo conseguir esa esa es al lado de ahí eh igual la última puede ser cuidado cuidado aquí eh cuidado aquí vale se va para atrás eh quiero ir tío hola 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 como es que se viene todo rápido para mi está buggeadísimo eso parecía un coche de fernando alonso está el subuggeadísimo mira el parte de abajo me la suda es que me la suda es que vienen dos a morir literal vale vale corre 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 salta corre eso es bien perfecto joder chaval estaba buggeadísimo esa parte eh hostia 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 ¿y esto? ¿qué se pone? ¿se quita? sí parece que sí hostia menos mal y me recupero perfecto no me quito las estas menos mal porque si no vale ¿dónde están las otras? a jayman ¿no? vale a ver si si puedo tío porque vaya tela vaya tela marinera vale por aquí nada aquí puedo conseguir esto madre o si es esta difícil ¿eh? es esta difícil a ver que tensión aquí hay otra va a venir va a venir vale se va así puedo cogerla tranquilidad tranquilidad que está difícil vale 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 a ver estaba fácil ¿eh? pero un movimiento enfaso y te pones nervioso no puedo subir vale me faltan 5 4 el si no yo no yo no yo yo ¿no yo yo le yo yo Ahora me faltan tres A ver si son de stand, tío Porque Ni idea, eh Ahora sí que ni idea Ni idea, ni idea Los champú Menuda leche Ahí hay otra, pero Ah, mira, ahí hay otra Espérate Vale Hay otra, tío Madre mía que ocurre, chaval Me quedan dos, eh Se pone durete ahora, eh Está allí, ¿no? Sería esa Está aquí arriba, ¿no? Creo recordar, ¿no? Está ahí arriba Hostia, no voy a tener tiempo Voy hasta abajo del todo Es la que me sé Y luego busca la otra Me parece a mí que va a ser que sí, ¿no? Va a ser más que sí, que que no No, 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 no Regaling Es que tiene que venir ahí arriba, tío. Mira dónde está, mira dónde está la hija de su madre, allí. Vale, perfecto, hostia tío. Yo creía que no lo contaba, eh. Vale, y ahora cogemos la última que está ahí atrás, la que no podíamos coger antes, la cogemos ahora. Vamos a esperar que te dé la vuelta para estar más tranquilos, ¿vale? Ese es de la lámpara, que si viene, pues nos puede darse de pulpita, ¿no? Nos despierta. Vamos a ir subiendo ya, un pacito. No, 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 no. No, no, no. Bueno. ¿La gema de lordalía? Va Scroll. Si... viene白a. El amo se ha superado con éxito todos los juicios del espíritu. Le dicen enhorabuena por su hazaña. Existe otra gema de la oralidad idéntica a la que el amo acaba de obtener. Detecto su presencia en esa misma isla. El hallazgo de dicha gema idéntica debe que podamos abrir la senda que lleva la trifuerza. Sugiero iniciar la búsqueda de esa gema que indicará de inmediato. ¿En qué isla me ha dicho? ¿En qué isla me ha dicho? Sí. Objetivo actual. Una segunda gema de ordalía, similar a la que el amo ha recibido tras superar el juicio final. Detecto que esa otra gema se encuentra en algún lugar de Altaria. La probabilidad de que el camino a la trifuerza se abra es 90%. Estos son los únicos datos adicionales. Y supongo que no tengo para estrear la esta. Y Altaria, digamos que... Pues... Eso, básicamente. Puede ser que sea esto de aquí o no. Que no lo sé. Así que puedo ir o no. Vamos a ir en un momento, ya que estamos aquí y guardamos. Pero también nos hace falta... Por si acaso. Si maldito, si no tenemos un maldito en contigo, ¿qué es lo que pasa? Tengo que recorrerlo... No lo est considering... Lo son de aquí. ¡Escóso, la cara! ¡Suscríbete! ¡No he pensado que has no haber sido del cofre! No hemos sabido sólo de que exista en el cofre. Pero no lo puedo significar. ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera! pero no me puedo meter ahí porque que si que tengo las manos esas del excavador bueno es igual que es morcilla en fin lo dejo el vídeo por aquí y nada si te ha gustado pues dale a like y si no pues nada suscríbete que es gratis y nos vemos el próximo día con más un saludo y que paséis buenas fiestas como siempre chao